Listo, señores estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. A nombre del Colegio Técnico Ecuador, a nombre de mi persona, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en este parcial, bueno, la primera semana, ¿no?, que tenemos con ustedes? Pues vamos a ver todo lo que es cinemática, ¿sí? Pero antes de comenzar a ver lo que es cinemática, vamos a hacer un recuerdo de toda la materia, ¿sí? Un poquito vamos a hacer un poco de recuerdo de lo que era física, ¿sí? Entonces, la física, usted tiene que acordarse que se dividía... Permítame un ratito, por favor. Listo, la física, pues se dividía en dos grupos, la física clásica y la física moderna. Sí, dentro de la física moderna, usted se recordará, pues que teníamos, pues bueno, la física moderna era todos aquellos fenómenos que se producían de la velocidad de la luz hacia lo más pequeñito, hacia lo más bajo, hacia lo cuántico, ¿sí? Esa era la física moderna. Entre ellas teníamos lo que era la relatividad, teníamos la de partículas, teníamos la física atómica, ¿sí? Y dentro de la física clásica, pues, también todos los fenómenos llegaban casi hasta la velocidad de la luz, ¿sí? O sea, todos los fenómenos que usted puede ver en la naturaleza hasta casi llegar a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, la física se dividían en dos grupos, la física clásica y la física moderna. La física... La física clásica, pues prácticamente se dividía en cuatro ramas. Una de ellas era la física, era la mecánica, que es la que vamos a estudiar. Y se dividía en la termodinámica, electromagnetismo y mecánica de ondas. Entonces, la física se dividía en dos grupos, física clásica y moderna, y la clásica, pues, se dividía en la mecánica. ¿Qué era la... qué era esta rama de la física de la mecánica? Esta estudiaba el movimiento y las causas que producían este movimiento. La termodinámica, buena vuelta, estudiaba la transformación de la energía en trabajo. Un ejemplo de eso era el motor, pues, usted sabe, explota la gasolina y los pistones... Los pistones mueven al cigüeñal, el cigüeñal mueve las bandas, de esos mueven a sube las válvulas. Entonces, tenemos la termodinámica, el electromagnetismo que estudiaba, todo lo que es el magnetismo y la electricidad. La mecánica de ondas, pues, prácticamente estudiaba todo lo que son ondas en el espacio y en el tiempo. Pero nuestro tema importante que vamos a estudiar, que usted ve que está con rojo, es la física clásica y dentro de eso es la mecánica. Entonces, ¿qué es la mecánica? La mecánica estudia los movimientos y las causas que lo producen. La mecánica estudia el movimiento... Permítame un ratito... La mecánica estudia el movimiento y la causa que produce este movimiento. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Entonces, ahora, la mecánica se divide en cuatro ramas. La cinemática, como usted puede ver, la cinemática solamente estudia el movimiento. Porque, ¿qué estudiaba la mecánica? La mecánica estudiaba el movimiento y las causas que lo produce. Como usted puede ver, hay dos variables en la mecánica. Entonces, vamos a dividirlo ahora la mecánica en cuatro grupos. La cinemática, que prácticamente estudia solo el movimiento. Y la dinámica y la estática, que eso luego hemos de ver. La dinámica, pues, estudia el porqué de este movimiento. La cinemática, solo el movimiento. Y la dinámica, ¿qué produjo para que se realice este movimiento? Y la estática, pues, prácticamente es el equilibrio de los cuerpos. Entonces, ya tenemos un panorama de lo que hemos venido estudiando y de lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Lo que es la física clásica. Dentro de la física clásica vamos a estudiar la mecánica, que esta es la que estudia los movimientos y las causas que lo producen. Y nos vamos a centrarnos solamente en el movimiento, que es la cinemática. Entonces, ¿qué es la cinemática? Que es el tema de prácticamente todo este parcial. La cinemática nos describe el movimiento sin analizar las causas. No quiero saber qué produjo este movimiento. Solamente voy a estudiar el movimiento. Entonces, señores estudiantes, yo les hago una pregunta a ustedes. Para que ustedes en su cabecita, pues, analicen. Entonces, ¿usted se encuentra en movimiento este instante o no se encuentra en movimiento? Piensen un momento, por favor. Entonces, yo le puse este ejemplo, como usted puede ver un planeta y una casita. ¿Usted cree que esta casa está en movimiento? ¿Usted piensa que su casa está en reposo o en movimiento? Pues, déjeme decirle, señor estudiante, que todo en la naturaleza, absolutamente todo se encuentra en movimiento. A pesar de que esta casa es rígida y está asentada en la Tierra, está asentado sobre un planeta. Que este planeta gira y tiene movimiento, ¿sí? Así que físicamente, todos los cuerpos, señores estudiantes, todos los cuerpos se encuentran en movimiento, ¿sí? Entonces, si usted dice, esta casa de pronto está detenida, ¿no? Es que la casa no se mueve. Pues, no. Si tiene un movimiento porque está encima de un planeta, que este planeta, pues, prácticamente tiene movimiento. Lo mismo pasa con el planeta Tierra, en un ejemplo. El planeta Tierra está en un sistema solar. Uno piensa que está, está, está quietito. Pero no, este también gira alrededor del Sol. Y cuando vemos el Sol, parece que el Sol está quietito. No, también este, también gira alrededor de las galaxias. Entonces, todo, absolutamente todo en la naturaleza tiene movimiento. Pero ahora, ¿a qué llamamos nosotros movimiento? Recuerde que estamos estudiando cinemática y dentro de la cinemática solamente estudiamos el movimiento. No estudiamos la causa que produce el movimiento. Solamente el movimiento. Entonces, ¿a qué llamamos movimiento? Un cuerpo tiene movimiento cuando su posición cambia a medida que transcurre el tiempo. Si usted puede ver la casita que yo le puse aquí. Tiene un movimiento, un movimiento alrededor de la Tierra. Pero la posición que tiene, que está en la parte superior, ahora cambia de posición en un tiempo. A ese, esa es la definición de movimiento. ¿Sí? Cuando un cuerpo cambia de posición, cambia de posición, a otra posición en un determinado tiempo. Entonces, ya tenemos prácticamente lo que es el concepto de tiempo. ¿Sí? Ahora, dentro de toda esta rama de lo que es la cinemática, pues tenemos varios conceptos que tenemos que ir aprendiendo. Uno de estos conceptos, pues prácticamente es la posición. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, usted puede ver ahorita yo en este dibujo que yo le he puesto, pues prácticamente tenemos aquí un perrito. Este perrito, pues si usted puede ver, tiene un movimiento. ¿Sí? ¿Qué significa este sistema de referencias? Le voy a ponerle un ejemplo, ¿no? Usted se acuerda de pronto las películas de Rápidos y Furiosos. Y usted ve que de pronto este señor Toretto salta de un carro que va a 200 kilómetros por hora, salta hacia el otro carro que va hacia 200 kilómetros por hora. Están en diferentes puntos de referencia. Porque los vehículos están en un punto de referencia de 200 kilómetros por hora. Mientras la persona que está encima de ese vehículo está en otro sistema de referencia. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo por qué y usted poco a poco va a ir comprendiendo. Entonces, en el momento que esta persona salta de un vehículo a otro, puede matarse. O sea, que de pronto usted no hará. Puede hacerlo eso de pronto a una velocidad muy baja. Porque tiene que usted, el cuerpo de un cuerpo, tiene que tomar la aceleración de lo que está el vehículo para que usted pueda saltar. Pero a 200 kilómetros por hora es difícil. Porque en el momento que usted salta, la fuerza que produce el viento contra usted le hace para atrás. Y usted prácticamente no cae en el otro carro, sino cae afuera del vehículo. Entonces, el punto de referencia o el sistema de referencia nos da la posición de la partícula o del objeto que vamos a estudiar. Voy a ponerle otro ejemplo al respecto de este perrito que está aquí. Si usted puede ver, nosotros le estamos viendo al perrito que se mueve. Sí, nosotros le vemos al perrito que se mueve. Pero démonos una idea de que sobre este perrito hay una pulga. Sí, hay una pequeña pulguita. Nosotros le vemos al perrito y a la pulga que se está moviendo. Pero desde la perspectiva de la pulga, dice, no, yo no me estoy moviendo. Yo estoy quietita, estoy aquí en un sitio del perrito. Yo no me estoy moviendo. Entonces, esta posición, esta posición es la que nosotros vamos a estudiar a través de todo este sistema de referencias. Entonces, ¿cómo conozco yo la posición de un cuerpo? Midiendo la distancia. Si usted puede ver, aquí tenemos la distancia. Recuerde que la distancia es una cantidad escalar. La distancia la puedo poner como una magnitud. Tiene aquí una dirección. Sí, tiene magnitud, tiene dirección. Tiene un punto de referencia. ¿A qué llamamos punto de referencia? Ya vamos a ir viendo. Es a estos ejes de coordenadas. Sí, entonces a todo este conjunto que usted ve aquí, lo llamaremos sistemas de referencia. Sí, entonces para calcular, para nosotros poder calcular el movimiento de un cuerpo, tenemos que tener un sistema de referencia. Sí, recuerde este ejemplo que le puse. Nosotros podemos ver al perrito que se mueve, vemos a la pulga que se mueve, pero la pulga desde su pensamiento, desde su perspectiva, dice, no, yo no estoy moviendo, yo estoy quietita. Pero también nosotros le vemos que se mueve. Entonces necesitamos un punto de referencia para el perrito y de pronto otro punto de referencia para la pulga. Listo. Entonces vamos a ir desglosando parte por parte para que usted vaya conociendo los elementos de este sistema de referencia. ¿Sí? Listo. Comenzamos con el sistema de referencia con los ejes de coordenadas. ¿Sí? Usted puede ver, un cuerpo siempre va a tener un eje de coordenadas. Siempre los cuerpos se van a manejarse en el eje de las X. En el eje de las X. Sí, en el eje de las X se va a manejarse. Siempre se manejan así, solo para calcular el movimiento. Hay algunas ocasiones que se manejan en el eje de las Y, pero más se manejan en el eje de las X. Entonces, primer elemento son los ejes de coordenadas. Para calcular nosotros cualquier movimiento, primeramente sobre un eje de coordenadas para saber cuánto realmente se mide la partícula. Listo. ¿Qué otro elemento tenemos en lo que es la cinemática? Tenemos lo que es la partícula. Dice la partícula que todo cuerpo es considerado como partícula para el análisis de los fenómenos físicos. Geométricamente se lo conoce como punto material o más apuntado. Entonces, para que el estudio de la cinemática se haga mucho más fácil, lo que tenemos que hacer es convertir al objeto que vamos a estudiar, lo vamos a poner de nombre partícula. Por ejemplo, en este caso yo puse una pelota. Entonces, para el estudio de la cinemática no lo voy a poner como pelota. Voy a decirle, esta es una partícula. Si voy a estudiar, de pronto voy a estudiar el movimiento de un avión. Entonces, no voy a decir el avión, sino voy a decir esta partícula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al elemento que yo voy a estudiar para su movimiento, entonces voy a ponerle de nombre como partícula. Entonces, ya tenemos dos elementos que son el eje de coordenadas y segundo elemento, ahora ya los elementos les voy a llamarles partículas. Para mi estudio lo voy a llamar partículas. Por ejemplo, el sol, no porque realmente sea tan grande, no quiere decir que sea pequeño, no tiene nada que ver eso, sino que solo para el estudio de la cinemática y del movimiento le voy a ponerle al sol como que fuera una partícula. Le voy a denominar como partícula. Listo. Otro elemento adicional que tenemos en el estudio de la cinemática es la trayectoria. Entonces, ya tenemos el eje de coordenadas. Sí. Tenemos un eje de coordenadas. Tenemos ahora una partícula. Ya no le llamamos balón, la llamamos partícula. Ahora aumentamos un elemento más que es la trayectoria. Si usted puede ver, tiene, el balón cumple una trayectoria. Sí. Es lo que el balón ahorita, mire, va dibujando. Sí. Esta es la trayectoria. Viene de aquí y regresa para acá. Esa es la trayectoria. Nada más. Sí. Sí. Entonces, ya tenemos eje de coordenadas, la partícula, y ahora conocemos un elemento más de la cinemática que es la trayectoria. Listo. Ahora viene un segundo elemento que es la posición. ¿Sí? ¿Qué es la posición? Es la cantidad vectorial que se utiliza para definir la ubicación de una partícula. ¿Sí ve? Ya no le decimos al balón, ya no le decimos a este elemento que vamos a estudiar pelotas, sino le decimos partícula. Con respecto al sistema de referencia, se la conoce, a la posición se la conoce con la letra R. Así que aquí tenemos ya eje de coordenadas, tenemos la partícula, tenemos la posición, si usted puede ver, la posición número uno ya es un vector, y la posición número dos es otro vector. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la posición número uno y la posición número dos. Y esta a su vez hace una trayectoria. Entonces vamos aumentando los elementos para que usted vaya conociendo los elementos que vamos a manejarlos para siempre en la cinemática. Entonces tenemos ya la partícula, eje de coordenadas, la posición, que es una cantidad vectorial, no se olvide. ¿Sí? Si usted puede ver, sale un vector hasta aquí. Esta es una posición este vector tiene una dirección y una magnitud. Y la siguiente posición, pues, tiene, así mismo, tiene una magnitud y también tiene una dirección. Entonces, vamos aumentando ya el conocimiento de los elementos que tiene la cinemática. adicional de estos elementos, tenemos uno más que se llama la distancia. La distancia, dice el concepto, es la longitud medida de la trayectoria. Entonces, si usted se recuerda, es la misma trayectoria que tenemos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Esta es la trayectoria. La trayectoria. ¿Pero qué dice que es la distancia? Trayectoria es una cosa y distancia es otra cosa. Entonces, ¿la distancia qué es? La longitud medida de la trayectoria. Entonces, este arco, pongámosles que tiene dos centímetros, un ejemplo. Y esta línea recta, un centímetro y medio. Entonces, la distancia, como usted sabe que la distancia netamente es escalar, no se olvide, escalar, yo puedo sumarle. Entonces, dos centímetros de trayectoria, de ida y una línea recta de vuelta, entonces, que es uno centímetro y medio, entonces, tengo 2 más 1,5 esto es igual a 3,5. ¿Por qué puedo sumar así? Porque la distancia es una medida escalar. No se olvide, la distancia es una medida escalar. ¿Y cómo mido esta distancia? Viendo la trayectoria. Si usted puede ver la trayectoria, pues hace una curva de 2 centímetros más 1,5. Entonces, 2 más 1,5 es 3,5. Entonces, mi distancia es de 3,5. Pero aquí hay una diferencia. Distancia y desplazamiento son dos cosas diferentes. diferentes. ¿Sí? Estos términos nosotros los vamos a utilizar de aquí en adelante. Cuando usted vaya a calcular la distancia, usted siempre tiene que recordar que es una medida escalar. Si me dice, calcule la distancia de una partícula que se mueve 2 metros y después 2 metros más, entonces, la distancia es de 4 metros. Porque es una cantidad escalar, no tengo que hacer tantas fórmulas. Pero cuando yo tengo que ver el desplazamiento ya no puedo sumar de esa manera porque el desplazamiento si usted puede ver es una medida vectorial. Listo. Entonces, en el desplazamiento yo ya puedo encontrar prácticamente todos los elementos de mi sistema de referencias. Tengo lo que son los ejes de coordenadas, tengo las posiciones, posición A, posición B, tengo la posición, tengo una trayectoria, ¿sí? No se olvide que la trayectoria es simplemente la figura que hace la pelota, es una trayectoria. Tengo una distancia, ¿sí? Que la trayectoria es lo mismo que la distancia, entonces, esta distancia, distancia es igual a la distancia. distancia es igual, pongámosle que es de 2 centímetros. Listo. Entonces, tengo eje de coordenadas, tengo las posiciones, tengo la pelota, que mi pelota, ¿cómo se llamaba aquí? Se llamaba ya, no es pelota, sino partícula, entonces usted está viendo todos los elementos, ya los vamos concatenando, los vamos agrupando, entonces tengo ya mi partícula, la posición, tengo la trayectoria, tengo mi distancia, y ahora estoy aprendiendo lo que es el desplazamiento. Las distancias, yo las puedo sumar, como les expliqué en la parte de arriba, yo les puedo sumar, pero los desplazamientos no, porque prácticamente son vectoriales. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Si en distancia, recordará, estoy en el punto cero, y mi partícula recorre dos centímetros, en distancia, ¿cuánto es? Es dos centímetros. Pero en desplazamiento, en desplazamiento, también es dos centímetros. Entonces, distancia dos, y desplazamiento lo voy a ponerle con la D mayúscula. Entonces, vuelvo a repetir, parto del punto cero, mi distancia es dos, y mi desplazamiento es dos. Si yo regreso con mi pelota, mi distancia de regreso sería cuatro centímetros, ¿no es cierto? Es cuatro centímetros. Pero mi desplazamiento es cero. Mi desplazamiento es cero. Aquí quiero que usted, señor estudiante, tome muy en cuenta esto, por favor, no nos queda mucho tiempo. La distancia como es escalar, yo puedo sumar del punto cero, dos de ida, y dos de vuelta, mi distancia prácticamente sumo. Dos de ida, dos de vuelta, cuatro centímetros. Pero como el desplazamiento es diferente, yo tengo, del punto cero tengo dos centímetros de ida, ¿sí? Pero si yo me regreso en el desplazamiento, si yo me regreso en el desplazamiento, mi cantidad es cero. ¿Por qué? Haga cuenta, mire, voy a cambiar de esfero, voy a cambiar de color para que usted pueda tomar en cuenta esto. Yo tengo aquí un vector, ¿sí? Y tiene una cantidad. y tengo yo mi segundo vector. ¿Qué pasa si este vector lo paso a la posición del primero? Este vector que tiene magnitud y tiene dirección, si se posesiona encima de este, prácticamente ese vector es vector cero. porque está en la misma posición ahí mismo. No sé si me está comprendiendo, ¿sí? Entonces, el desplazamiento quiere decir, tenemos aquí la fórmula del desplazamiento es la variación, es la variación, R, recuerde que es posición de la posición final, R es posición final, y R sub cero pues es posición, es posición en reposo o posición inicial. Entonces, es la posición R de posición final con R de posición inicial. Listo, señores. Entonces, recuerde que lo más importante de todo esto es que usted tiene que saber que distancia es una medida escalar. Yo la puedo sumar, ¿sí? La puedo sumar de ida y de vuelta, pero el desplazamiento es una medida vectorial y para esta tengo que utilizar yo esta fórmula, ¿sí? Que es variación de la velocidad, variación de la posición, perdón, variación de la posición, posición final menos posición inicial, ¿sí? Entonces, recuerde que en desplazamiento yo puedo de ida tener dos, pero de regreso tengo que restar. Entonces, si tengo dos y dos de regreso tengo cero, ¿sí? Dos de ida tengo dos menos dos de regreso mi posición prácticamente vuelve a ser cero. Eso es, señores estudiantes, hemos visto los elementos, ¿no? Poco a poco hemos de ir comprendiendo ya todo este, estos términos en el momento que hagamos ejercicios. por favor estudie bien, ¿sí? No copie, por favor, no se pasen los deberes, trate de usted mismo, trate de usted mismo de comprender los ejercicios y de estudiar, porque ¿qué va a pasar? Que en el momento de que usted ya tenga un ejercicio y si no comprende usted los términos, usted no va a saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, el deber, me olvidé de indicarles que tengo aquí mismo, perdón un rato. El deber. Listo. El deber solamente es pasar las diapositivas al cuaderno, ¿sí? Una vez que usted haya pasado las diapositivas al cuaderno, pues toma las fotos del deber y las sube al clase, nada más, ¿sí? En esta clase lo que hemos visto es los términos, los elementos que prácticamente vamos a estudiar en lo que es los ejercicios de cinemática, ¿sí? Los ejercicios de cinemática. Entonces, todos estos elementos que usted acaba de ver conmigo son elementos que vamos a nombrarlos a cada momento, ¿sí? Como es la partícula, eje de coordenadas, desplazamiento, distancia, los vectores que son los vectores que tienen dirección y magnitud, todos los elementos tenemos que aprender. Entonces, por favor, estudie nuevamente, repase estas diapositivas, nuevamente repase el video para que usted tenga claro de todos los elementos que son la cinemática. Eso es, señores, de la primera clase de física que tenemos al respecto de lo que es cinemática. Gracias.